señores acabo de encontrar el paraíso escondido en acapulco caray no se pasen se llama balcones al mar guau qué bonito lugar o sea no se puede decir ni describir de otra manera qué hermoso lugar de verdad que esto está criminal guau qué les digo estoy emocionado con lo que voy a hacer ahorita así que pues vámonos a volar ah 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 Gracias por ver el video. 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 No, 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 no tienen que intentarlo, definitivamente esto de volar en HD ya es suficiente, pero aparte de volar en el mar, en este paisaje, en este paraíso, en esto, no, literal, te sientes todo un ave. Gracias por ver el video. Gracias.